Yo rompo las reglas y jodo al sistema Nadie me dirá nunca más que empiezas a hacer en tu vida Jodo a esta sociedad, no necesito razones para morir Necesito un mundo nuevo para vivir en paz Chica, chica, chica al sistema Hola buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando Desde las distintas frecuencias de las personas que nos están escuchando Allá en México, en FM, allá en Sevilla, allá en El Salvador, allá en Colombia O aquí en los Estados Unidos en AM o a través de internet A todo el mundo también estamos llegando Y bueno, hace 14 años Pues una banda dejó, digamos, desapareció de la escena del rock Sin embargo nos habían dejado una gran herencia Había sido una banda que, bueno, pues había demostrado ser poderosa Había demostrado, pues en escena En escena y en sus producciones ser muy buena Y fue una banda que había nacido allá por 1986 En el 87 tiene un debut Y estaba integrada en aquellos tiempos por Baudela Ayala, Martín Huerta, Felipe Chacón Y Eber Cazares Y así es, pues bueno, me estoy refiriendo a la banda A la excelente banda Inquisidor Además debo decir que yo recuerdo cuando en alguna ocasión Entré a una tienda de discos y escuchando la música de fondo Pues tenían a Inquisidor Así que me hice de mis cassettes En aquellos tiempos, pues en el En aquellos tiempos, pues había cassettes Me compré mi cassette Este, en discorama Ya en Cuernavaca Las conservo hoy en día Como podrán ustedes escuchar Aquí las tengo en mi mano Dos producciones en cassettes Ya las demás las tengo ya en digitalizadas Por supuesto Y bueno, todo este rollo es por supuesto Para presentar a Baudela Ayala Él es el Pues él fue el vocalista Guitarrista también de esta banda Llamada Inquisidor Una banda que, bueno, pues deja un gran legado Y que además, pues nos tiene grandes sorpresas Porque al parecer Inquisidor Regresa Pero de eso, todo eso estaremos platicando Más adelante Mientras tanto, pues no me queda más que darle La bienvenida a Baudela Ayala Hola, muy buenas tardes, noches ¿Cómo estás, Baudel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches O días domingos La transmisión Según donde nos estén escuchando, ¿verdad? Sí Oye, pues ya este Desde el 86 Y bueno, tú fuiste El iniciador, pues de esta banda Que en alguna ocasión Te encontraras, pues a A Felipe Chacón Cuando estaban en el CCH Y en Escapotzalco Y deciden formar una banda Pero ¿Cómo se da ese encuentro? ¿Qué pasó previo a Ese encuentro con Felipe Chacón? Bueno, mira La onda fue primero Este Un amigo mutuo Fue con Martín O sea, yo conocí a Martín por medio Era un amigo De ambos Músico también De otro grupo En aquel tiempo Vago No sé si también Supongo que lo has de conocer Sí, sí, sí Gabriel Viseño Que era el bajista de Vago El original Entonces él nos presentó Platicando Entre nosotros Acordamos Aterrizar algunas ideas Y formar una banda Con unas tendencias Un poco diferentes A lo establecido Como tener un poco más De presencia Y movimiento escénico Y crear un Pues una Un metal Más elaborado Que esa era La idea con la que Iniciamos este proyecto Posteriormente Martín conectó A Felipe Chacón Donde los dos Estudiaban en el CCH Por el norte De la ciudad de México O ellos fueron Los que se conocieron Ya llegó Felita A casa Nos conocimos Comenzamos a ensayar Posteriormente Llegó Eber Después de hacer Varias audiciones Y finalmente Quedamos integrados Ahora sí Que un poco Gracioso El 25 de diciembre De 86 Quedó integrada La alineación original De Inquisitor Ah, sí Y es así Bueno, pues como Ya empiezan a sonar Pero oye ¿De quién fue la idea De ponerle a la banda Ese nombre de Inquisitor? Inquisitor Fíjate que Realmente O sea No recuerdo Quién fue Pero entre Alguno de los cuatro Nosotros comenzamos Antes Con otro nombre Que fue Gilgamesh Ajá Dimos dos tocadas Con ese nombre Y otros dos elementos Antes de que estuviera Eber En el bajo Sí Que era otra guitarra Y otro bajista Fue eso Fue como Duró como un mes Entonces ya cuando llegó Eber Hicimos algunas pequeños ensayos Reuniones Y sacó el nombre de Inquisitor Pero realmente No recuerdo a quién De los cuatro Se le ocurrió Pero todos Lo aceptamos Gilgamesh es una deidad hindú ¿Verdad? ¿O no? Bueno Yo lo había visto Como una De la mitología griega Oh De la mitología Sí me sonaba Algo así Como una deidad Pero Una especie de De dragón águila O no Una bestia Medio rara Ok Porque si yo En alguna ocasión Me pareció Haber visto Un personaje En el Bhagavad Gita Que es una De un libro sagrado Que suelen manejar Mucho los Hare Krishna Pero no estoy No recuerdo bien Si Gilgamesh Era de los hindú Pero bueno A final de cuentas Es una deidad ¿No? Y que creo No era mala Además la deidad No Era un animal Fantástico Sí claro Y bueno Y después deciden Tomar el nombre De inquisidor Que además Fue muy acertado A mí en lo personal Este Pues el nombre De inquisidor Me llamó La atención De hecho Yo la La primera producción Que escuché De ustedes Fue la de Inquisidor Ser sin piedad Cuando los estaban Pues los producía Avanzada Metálica ¿No? Que fue una Una Pues Distribuidora Muy importante Además era un grupo De hecho Por rockeros ¿No? A beneficio De los rockeros Sí Fue una Muy buena opción Para esa época Sí Me acuerdo Y luego tenía Algunas citas Demasiado chistosas A la hora de que Este Los Los compraba Pues mira Las producciones En aquellos tiempos De ustedes Costaba 1500 pesos Cada producción Algo así como Pues que Ahora que será Como Como 15 pesos Sería No eran No eran Bueno ahorita Por supuesto Ahorita ya es Menos Se siente menos Pero antes Cortaba más trabajo Tenerlo Claro Claro Me acuerdo Mira aquí Incluso dice Debido a los constantes Aumentos Porque además Estas producciones Que ustedes Distribuían Y eso Lo voy a explicar Para contextualizar A las personas Pues que no hayan Vivido esa época Ustedes O la Avanzada Metálica Distribuía mucha De la música Entre ellas La de ustedes A través de ciertos Catálogos Por correspondencia En muchos casos Para llegar A más personas Y otra Forma Era también Que los mismos grupos La llevábamos A las presentaciones Incluso miren Para que vean Los costos En aquella época Pues decía Dice más o menos Esto Lo voy a leer rápido Y no me voy a detener Mucho Pero bueno Ahí va Debido a los constantes Aumentos En los costos De producción No podemos Proporcionar Un precio fijo De los discos Y cassettes Disponibles Para mayor información Así como un catálogo Mandar 1500 pesos En timbres A la dirección De la compañía Poniendo claramente Bla 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 Buen nombre Y todo eso Y más o menos Pues las producciones Entonces yo pienso Que estaban como En 3000 pesos Porque si Si el catálogo Costaba 1500 Pues entonces Las producciones De cassettes Porque en aquellos tiempos No existían los CDs Estandarían como En 3000 4000 pesos Los LPs Los LPs Que además Ustedes fueron La primer banda Y eso se les reconoce Fueron la primer banda En distribuir O en sacar Más bien En sacar El primer CD ¿No? Una producción en CD Si, si, si Y eso Todavía nos tocó Un poquito de tiempo Antes de que salieran En ese tiempo El de Caifanes Y el del Tri Que fueron los que siguieron ¿Y cómo fue la oferta? Sobre tu cadáver De Inquisidor Y a los No sé Tal vez Mes y medio O dos meses Salieron los del Tri Y de Caifanes Oye ¿Cómo fue la oferta De sacarlo en CD? En esa ocasión Nosotros ya con La avanzada metálica Nunca tuvimos Mala relación Pero ellos No cumplían O no cubrían Las Expectativas Ya desde nosotros Las expectativas Que teníamos Para la distribución De material Entonces Juntamos Ahora sí que Nuestros ahorros Cada quien Todos los domingos Ajá Y nos fuimos A hacer una producción Independiente Nos contratamos Un estudio En Tres Niños Zacatecas Ok Y ahí hicimos La producción Sobre tu cadáver La misma persona Dueña del estudio Nos hizo la propuesta De que si quería Él no lo podía editar Los costos Que nos dieron Eran buenos Entonces Ese Aparte De que salió El primer CD Fue Hecho En Estados Unidos La máquina De CD Y en Canadá La de las portadas Órale Y salió en cassette En LP Y en CD Oye Y antes Que tal se vendían Los LPs O sea Los discos Grandes Pues fíjate Que se fue El que se agotó Primero Los LPs Y eso Que llegaron Al final Porque primero Llegó el cassette Luego el CD Y al último El disco Oye Fíjate Este Por cuantos procesos Nos ha tocado vivir ¿Verdad? Porque a mi me tocó También Este Llegar a escuchar A mis padres Cuando me ponían Por ejemplo De Chavito Los discos De Lalo Y las ardillitas De Lalo Guerrero Y sus ardillitas Discos grandes Y eran unas consolas Grandísimas Antes de los tornamentos Las consolas Y luego ya vinieron Los cassettes Y ya después Me acuerdo Que cuando venían Que decían Que habían sacado Los CDs Para combatir A la piratería Y que Este Pues esas producciones Jamás iban a ser Pirateadas Si me acuerdo De Pues de toda esa época No era muy pequeño Pero me dio Me dio acuerdo Bueno y volviendo A la historia De Inquisidor Ustedes se presentan Por primera vez El 3 de abril Del 87 ¿Verdad? Se puede decir Que ese fue Nuestro debut oficial Con el escuadrón Metálico Que era La gente Que al mismo tiempo Colaboraba Con la compañía Avanzada Metálica Nosotros ya habíamos Tenido unas presentaciones Antes por el norte De la ciudad Con amigos De otros grupos Que nos invitaban A tocar en sus colonias Ok Tocábamos en las calles O incluso En algunos puntos Se va a tocar En azoteas De casas Ajá Y la gente En la calle O sea Eran muy buenas Tocadas Por el norte De la ciudad De México Ajá Donde si se juntaban Por lo menos Unas mil gente A lo largo De una calle Ajá Y fue Alguna experiencia Ya después De unos Tres meses Cuatro meses Casi Fue cuando salimos A lo del escuadrón Metálico Y ya de ahí En adelante Trabajamos Con ellos Y posteriormente Con Por nuestra cuenta Nos contactamos También con el grupo Six Biel de Querétaro Oh ya Con el que hicimos Una gira Y Y esa gira Fue la que Nos este Proveyó De 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 Material económico Para hacer la primera producción Oh Six Biel Son muy buenos Además yo los he escuchado Los chavos No he tenido la oportunidad De entrevistarlos Todavía siguen Ya los tengo en la mira De hecho Incluso luego Te mando su Su correo de Ricardo Él es el fundador De Six Biel Sería demasiado interesante Para que Tengas contacto Más directo con ellos Uy Y que es Para las personas Que no sepan Que es el escuadrón Metálico Y avanzada metálica Tu podrías decir Porque digo A final de cuentas Tu has convivido O conviviste pues Con esta Organización Bueno Fueron En aquel tiempo Dos opciones Muy viables Para los Los grupos Metaleos Pues Para el de inicio Que no teníamos La oportunidad De Pues de ser Promovidos Por alguna disquera Y alguna empresa Que se dedicara A hacer eventos Que era lo que hacía Este escuadrón metálico Te das cuenta Que tu entrabas Al escuadrón metálico Que era quien Programaba eventos En un foro Cultural Tecolote Por Isabelino También lo decía Ok Posteriormente El proceso Era que después De un tiempo Cuando ya hacías Un cierto número De seguidores Ajá Y había más demandas Sobre tu banda Pasabas Ya a avanzada Metálica A hacer Una especie De contrato O te hacían Una producción Y ahí Ya comenzaba La discusión Eran como Logias ¿Eh? ¿Eran como Logias? No Fíjate que eran Eran Pues eran Bandas De amigos O sea Hazle cuenta Como los cuates De una cuadra ¿No? Se conocían Todos tenían Muchas cosas En afinidad Ajá Y el interés Primordial Era el promover Al heavy metal Mexicano Entonces Sin afán De lucro Pero además Después Ya cuando Llegó otra gente Con la lana Para hacer la compañía Ajá Entonces Ya este cuate Fue el que Cuando hubo Medios económicos En ganancio Fue el que Lo disfrutó Porque Los músicos Realmente Quedamos todos fuera Ya Y oye ¿Quiénes conformaban El El escuadrón metálico Y avanzada metálica? ¿Quiénes lidereaban? Pues ¿De quién fue la idea? El escuadrón metálico Era este Una de las gentes Con las que nosotros Siempre tratamos Y la mayoría de grupos Fue con Alejandro Doc Mendoza Ah ¿El Doc Mendoza? La cabeza principal De Él tenía una Banda también O sea Un grupo de Amigos Que le ayudaban A promover También el metal Que se llamaba Banda metálica Ajá Pero de ahí Posteriormente Él se jaló El escuadrón metálico Y fue de las personas Que coordinaron Todo ese tipo De acciones En el escuadrón metálico También indirectamente Trabajaba Giorgi Lazzarop Ajá Y Omar Irán Escalante Que fue el que Era el director De la Levantada metálica ¿Es cierto Que lo fundó También el El escuadrón metálico Arturo Huizar? Arturo Huizar Tal vez tuvo algo Que ver en sus inicios Pero realmente Yo nunca lo vi ahí No Era Doc Mendoza ¿Verdad? El Doc Mendoza Fue el que Se hizo cargo De todo eso Igual Arturo a lo mejor Tuvo algo que ver Ajá Pero No le debe haber Parecido algo Y le acertó Fíjate que ahorita Que comentabas Del Doc Mendoza Este me Me agradó Porque Yo con el Doc Mendoza En algún momento Estuve trabajando Hacíamos un programa Para Proorganización Rock Mexicano Y él tenía un programa Que se llamaba Ordo Dracunis Y Astrum Argentum Y a mí me tocó Pues bueno En aquellos tiempos Ser controlador De su programa Este Llegué a participar En varias ocasiones Bueno de hecho Siempre yo era así Este El de controles En aquellos tiempos Cuando estaba en controles Y por eso Bueno pues ahorita Que comentabas Me acordé de él Y bueno Y también sé que Actualmente Es el encargado De los eventos En el Chopo ¿Verdad? Claro que sí Por cierto Hay que enviarle Un saludito Por ahí A ver si nos Escucha Porque creo que Han dado un poquito Delicado de salud También Al buen Doc Mendoza Pues sí Unos saludos Y que se mejore Y que se mejore Está enfermo Y ya después Este ¿Qué tal? ¿Cómo se llevaban Ustedes En aquellos tiempos? Porque además El nombre de inquisidor Pues ya empezaba A encabezar carteles Ya estábamos Ya estábamos ahí O sea Dejamos de vernos Y eso dio pauta A que dejaras de existir La banda Pues sabes Que me están marcando Ahorita Que debo de irme A un corte Musical Me voy a ir Ahorita Con tres canciones Vamos a regresar Para seguir platicando Sobre esa parte También sobre sus Sobre sus producciones Pero para las personas Que no hayan conocido Inquisidor Les voy a poner Ahorita Una de sus primeras Producciones Las cuales Pues bueno Fueron aceptadas Por un gran público Fueron muy aceptadas Este También tomando Y contextualizando Pues aquella época Donde pues El metal Como el que hacía Inquisidor Pues no era Muy bien visto Por los adultos Por los padres Sin embargo Pues las juventudes Empezaron a ser Parte de su vida Esta música Y bueno Llevaron a Inquisidor A que pues Tuviera un papel Demasiado importante Musicalmente hablando Y me voy a ir Con tres canciones Con la de Inquisidor La de Eres cruel mentira Y cerdos enfermos de poder Una producción Llamada Inquisidor Homónima De 1988 Y producida Por avanzada Metálica Debo de decir Que bueno Estas canciones Estas tres canciones Pues Quizá no tengan La calidad De un CD Pero bueno Hemos digitalizado Las canciones Que provienen Directamente De los cassettes Para aquellas personas Que no les haya tocado Vivir esa época Pues bueno Los cassettes Serán parte De nuestra vida Así que Para que escuchen Tal y como nosotros Los escuchábamos En aquellos tiempos Así que me voy Con estas tres canciones Y bueno Regresamos Para seguir platicando Así que no se despeguen Señoras Señores Regresamos Bienvenidos a la sección De entrevistas De proorganización Rock mexicano Hace Allá De la sección Yo soy de tribunal, para el capillante, sin que estás fuera de las reuniones, desde que te sigo mi sonrere. ¡No las que pides, por lo que has cumplido el día, por no perder tres días, por Dios y Dios y Dios! ¡No las que pides, por lo que has cumplido el día, por no perder tres días! ¡Gracias! 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 Yo soy Yo soy Esta radio Esta radio 97.3 De la frecuencia modulada La voladora radio La voladora radio La voladora radio La voladora radio Ya, sí, tú estás en ti Mi vida, tú tienes razón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás en tu amor? ¿Por qué me ha ido? ¿Por qué me ha cruzado? ¿Por qué me ha cruzado? ¿Por qué me ha cruzado? ¿Qué dormiste? En un sueño falso La prueba que es un grano lleno En este mundo lleno de rincón Todo tu dinero no te sirvió ¿Qué es esto? ¿Será dulce? ¿Qué es esto? ¡Tenerte todo! 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 Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la gallo alternativa, Radiopolis. Te estás escuchando a Ulises Ozaeta en Radio90.com ¿Ya conoces Puente de Ixtla.com? Checa, es el mejor portal de internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu messenger. Puente de Ixtla.com El mejor portal de internet en Morelos. Bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca.hotmail.com Recuerden que actualmente ya tenemos un nuevo sitio en internet. Se llama www.lacloacainternacional.com Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde las distintas frecuencias. Un abrazo a la gente que nos está escuchando allá en Amecameca, Estado de México A través de la voladora radio 97.3 de FM También muchas gracias a la gente de Radiopolis allá en Sevilla, España 98.4 de FM Radio Pirata, la intrépida allá en San Salvador, capital del Salvador en el 97.8 de FM En el toca toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá Allá en Colombia también, aquí en los Estados Unidos Estamos llegando a través de la nueva 1090 AM en Balding Park, California Yo soy Ulises Osaeta, conmigo se encuentra R22 de Anet Melgarejo en controles Mike Ove como ingeniero de audio Y estamos llegando a través de internet también A través del corporativo 9.com y todas sus filiales Esto incluye radioteca.net en Perú Rastachilanga.com en el Distrito Federal Junto con rock-mexicano.rg.mx Tigre Sonidero en el Estado de México Morelos a través de Puenteisla.com CuautlaWeb.com MorelosWeb.com En Querétaro estamos llegando a través de Radiomático.rg A Michoacán estamos llegando a través de Tancitaro.com Y a Jalisco a través de SanMartínJalisco.com Además contamos con la tecnología del Independent Media Center Con sus 250 páginas de internet Y bueno, para las personas que nos están sintonizando en este momento Estoy platicando con Baudela Ayala Él es el guitarrista de una banda que existió Y que bueno, promete existir nuevamente Que promete venir con muy buena música Me estoy refiriendo a Inquisidor Inquisidor una banda que pues iniciara Con Baudela Ayala en guitarra Martín Huerta en voz Felipe Chacón en batería Y Eber Cazares en bajo También por ahí desfiló Guillermo Elisarras Como segunda guitarra Y entra Y Fofoy Chacón Como, pues también como Como guitarrista Ellos han sido pues los que han desfilado Y bueno, y actualmente Baudela Ayala Pues ya, ya está practicando Y ya está con esa promesa que nos tiene De regresar, ¿verdad Baudel? Aquí estamos Ya en ensayos Ya está en la alineación Todavía no nos vemos nombres para No, este Echar nada abajo Lo único que puedo decir es que es gente Pues hay dos gentes que apenas se van a bautizar En las ligas del metal Ajá Son dos chavos Bastante chavos porque Son entre los 17 y 18 años Ajá Que son bajista y baterista respectivamente Y un guitarrista amigo Con el que me tocó compartir escenarios con Slankers Y es que pues ya estamos en ensayos Ahorita vamos despacio porque queremos hacerlo lo mejor posible Y calculamos que probablemente a fines de octubre O mediados de octubre ya estamos circulando Y bueno, y además van a venir con el mismo poder que han tenido siempre, ¿no? Supongo Claro que sí Claro que sí, una base con un poquito más de ventaja Porque la tecnología actual pues te ayuda un poquito más, ¿no? Fíjate que además Ahorita que dices en cuanto a la tecnología Por ejemplo, cuando yo escucho La música que ustedes sacaron en la de Inquisidor La primer producción La música se me hace cruda Y me gusta como se escucha Me gusta esa simpleza Esa crudeza de las guitarras Con pocos efectos Este Me gusta como se escucha la voz Y además ahorita ya no escucho esa música Digo pues claro, ahora ya usan mayor tecnología Ya es más depurada la música Sin embargo, con todas esas ausencias que tenía la música Que ahorita ya escucharon tres canciones, por supuesto, del público Con todas esas ausencias Uno escucha esa música y es única A mí en lo personal me gusta la crudeza de esa música No sé cuál sea tu opinión Pero en lo personal me sí me gusta También influye mucho el tipo de estilo, ¿no? El tipo de música que creas Ajá Para que se escuche un tanto cruda, agresiva Hasta cierto punto En lo que a aspecto musical se refiere Este Pero también nos dejó un Pues inconclusos No, no Muy satisfechos Esta producción Porque lamentablemente En aquellas épocas Pues los estudios de grabación También estaban en pañales Sí Ingenieros de sonido Pues de audio No había ingenieros de grabación O sea, estaba improvisándose todo Se puede decir al mismo tiempo Tanto los estudios Como la gente que se encargaba de grabarte Entonces, este Si te das cuenta Aquí en México nos pasó eso Pues a todos, ¿no? Los primeros discos de Next, Ramsey, Sass Metal Y el Inquisitor O sea, son muestra fiel de esa época De esa falta de tecnología En aquellos tiempos Y bueno, pues Pero Lo bueno que se sacó Se sacó adelante, ¿no? La música Oye, ¿y cómo fue que te empezó a gustar el metal? Fíjate que es algo bien curioso Porque yo crecí escuchando otro tipo de música Aquí por la familia de mis padres Yo crecí más que nada Escuchando música popular mexicana O sea, lo que es La cumbia Música norteña, ranchera Y cosas por el estilo Con lo que se baila allá, ¿no? Sí, entonces Fui a que te estoy escuchando más que nada Eso Lo que es ranchero Norteño E incluso un poco de bolero Y este Me comenté con un amigo en la secundaria Cuando iba yo en la secundaria Y él fue el que me empezó a prestar discos De Pues en sus inicios El primer disco que me prestó fue uno de Kiss Órale Un sencillo de Kiss Que traía la de En aquel tiempo la de Presumido Astrover Y no me acuerdo con otras rolillas Y después me prestó El Cosmos Factory de Clients Ajá Entonces ahí ya empecé yo a interesarme por esas dos bandas Y a conseguir material de esas dos bandas Ajá Y después Posteriormente pues ya me fui empapando de más grupos Llegué al bachillerato Me metí a estudiar Hasta esa edad me metí a estudiar un poquito de guitarra Ok Eh Alíricamente no No en gran forma Porque más que nada pues Son escuelas donde En aquel tiempo más todavía Sí La enseñanza era más a nivel popular Sí, claro No tanto Pues No técnico Ajá Y este Y pues ahí comencé yo a aprender Después por mi cuenta Leyendo revistas y demás Pues empecé a tratar de tocar Y Y así salimos Y nos encontramos con los demás integrantes Que Que formaron parte de Inquisidor Y Pues salió lo que Lo que hicimos pues ¿Y qué decían tus papás? Fíjate que al inicio pues Yo Cuando estuve chavo Tuve una gran ventaja de que Pues yo me dedicaba mucho a la escuela O sea Sacaba buenas notas Este Jugaba fútbol No O sea Cosas que no debería de hacer Ajá Y entonces cuando Yo sugerí que se me comprara una guitarra Para Y Y los forcé Porque les dije que era una materia de De lo bachillerato Que la tenía que comprar Sí Y entonces Este Pues ya se me facilitó un poco Como no era yo problemático Me clavaba mucho en el fútbol Y en la escuela Pues Me nadé Ya posteriormente Se andaba de arrepentido Porque Pues después dejé la escuela Dejé el fútbol Y me dediqué a la música Y como le hacías para Cuando empezaste con Con la guitarra Y que empezaste a probar Los primeros efectos Como le hacías para lograrlos Bueno pues primero De una guitarra Y que no era una guitarra eléctrica Sí claro Ahora hay más facilidades Están más al alcance Entonces este También lo que Podías conseguir Pues no era Por decir Ahora actualmente Mucha gente Ya se esfuerza un poco Y puede conseguirse Un Un aplicador Marshall O algo por el estilo Sí Y en aquellos tiempos Pues aspirabas A lo que había Que a lo mejor Era un Un zoom O a lo mejor Un acústico Era lo más económico De bulbos Y que eran mexicanos Y de bulbos Creo que había que calentarlos O no te tocó Había unos También los Cooper Que circulaban de bulbos Ajá Y este O sea Lo poquito que podías aspirar O sea Y cuando te esforzaras mucho Por juntar tu Tu feria Para comprarlo Y la primera También una guitarra Pues tenías De las guitarras Más económicas Que había en el mercado Igualmente Los efectos Los pedales Como el distorsionador O lo que más tuviera chance Pues también eran Los más económicos Y buscándole Ya actualmente Las cosas Son más fáciles Ya te lo dan Casi todo programado Así es Pero en aquellos tiempos No era así ¿Verdad? No, no era así Tenías que estarle buscando Incluso había Que había alguien Que se dedicaba A hacer Sus propios distorsionadores Y los hicieron famosos Y que ahora incluso Llevan hasta sus nombres ¿No? Aquí yo Tuve un compañero músico Ajá Ah, pues precisamente Ricardo de Sixbeer Él hacía Distorsionadores Incluso yo utilicé Uno de los que Él creaba Ajá Por algún tiempo ¿Y en qué producción Llegó a aparecer Esos efectos? Fíjate que en producciones Nunca los sé Los sé en vivo En vivo Lo utilicé Mucho tiempo Un poquito Yo creo que Francis la anduve con él Como unos dos años Por lo menos En producciones No lo pude Lo que pasa es que Si Te das cuenta un poco En la historia del grupo Ajá O sea, las producciones De Inquisidor De la primera a la segunda Hubo dos años De la segunda a la tercera Igual dos años Ajá Y de la tercera a la cuarta Fueron cuatro años Ok Entonces no entrábamos Muy seguido al estudio Sí Sí, es cierto Y se Pues además es De repente un tanto Este Estresante ¿No? Por ir entrando A los estudios Y que te tienen ahí Por muchas horas Repitiendo las mismas canciones Bueno, ya repetir Es de acuerdo a cómo ensayas Depende de tu ensayo Pero más que nada Yo creo que Cuando vas a entrar A hacer una producción Vas a entrar Porque estás convencido De hacerla ¿No? Porque tienes que cumplir Con un contrato Claro Porque esto puede reedituar En que tu material No tenga la calidad Que debiera de tener Porque lo estás haciendo Ya por un contrato Por cumplir Oh, ya Entonces Así libremente Tu música La creas Como tú quieres Sin prisas Y no por cumplir Contratos Sino porque estás Convencido De que lo quieres hacer Y sacarlo Fue muy estresante Entrar por primera vez A un estudio De grabación O cómo fue La experiencia Yo creo que Más que estresante Pues el temor A lo desconocido Como cualquier Otra circunstancia ¿No? Todo lo que Desconoces Te genera Incertidumbre Porque dices ¿Cómo lo voy a hacer bien? ¿Lo voy a hacer mal? ¿O qué va a pasar? Pero ya estando ahí Es como todo Te das cuenta De que No es tan complicado Como lo pensabas Que poco a poco Se van dando las causas Las cosas Y más que nada Es Pues tener tranquilidad O sea No estresarte Para que Se te complique Menos la situación ¿Les pasó algo chistoso? Durante una grabación Muchas cosas Sí Una de las cosas Bueno Una anécdota Medio chusca En esa producción La primera de Inquisidor Fue Hubo una canción Bueno Hay una canción Que se llama Sofisma de Inquisidor Ajá Que en ese tiempo Se grabó En la sesión Del primer LP de Inquisidor Pero No se incluyó Salió después En un acoplado De avanzada metálica Ah Para la grabación De esa canción La La hicimos En la primera y segunda producción Tenemos una Expandida similar La hicimos ahí En el estudio Está muy sencilla Y X Pero Se hizo en el estudio Y Martín no la quería cantar Ajá Entonces estuvimos ahí Pues Este Haciendo Arreglos Y entonces dijo Felipe Bueno yo la voy a cantar Él la había escrito Técnicamente casi toda Ajá Y la música era mía Entonces este Hacíamos el intento De que grabe Felipe Y dijimos ¿Sabes qué Felipe? A lo mejor no Este Salía muy Nos hacía reír Pues Sí Y este Y yo creo que Ya después de tanto rato De De ver Martín Que Pues no salía O que no se escuchaba Como de vida Le dice ya Agarran La hoja Felipe De la letra Dice Presta ya la voy a grabar Eso fue algo chistoso Y si la grabó Él Sí Si la grabó Porque esa de Sofisma También aparece en En Nightears ¿No? En Nightears En Nightears En Nightears En Nightears Pero ya cuando yo Empecé a agarrar la voz O sea yo agarré La voz de la banda En la tercera Y cuarta producción Porque además Martín hizo La primera y segunda Pero Martín De repente Él estaba en O tenía una serie De contratos Y ya no se presentaba ¿Verdad? Fíjate que lo Curioso ahí Fue que Lo que pasó con él Es que Se clavó mucho Con su chava Y entonces comenzó A fallarle a la banda Ya Entonces tuvimos una En aquellos tiempos Una invitación Ahí al Club de Iguanas De Tijuana Ajá Que era de corte internacional Y se presentaban Varias bandas Tipo Token Brain Hard En Cos por el estilo Ajá Y Quebeido Y demás Estuvieron por ahí también Entonces nos invitan Vamos Con otro grupo De México Que era Este Padre nuestro De Cuernavaca Oh sí Donde estaba Tocando Paco López Y Turbulencia Caótica De Tijuana Que también El Termarín Y una banda De Los Ángeles Y otra de San Francisco No recuerdo Los nombres de ellos Ok Pero Martín Pero Martín O sea Le dejamos Primero Nos aventuramos A no saber Qué tan lejos Estaba Tijuana En autobús Híjole Entonces nos vamos En Felipe Este Teníamos boleto Para Felipe Para Martín Y para mí Ok Pero para eso Martín Nos dice Sabes Que Quieren Que vaya Boleto También Para mi Chava Compramos Los cuatro Boletos Y no llegó Pues nos dejó Colgados Felipe pudo Vender uno Ahí Y el otro Se perdió Eber Por cuestiones De trabajo Lo habían Mandado en avión Se la llevó De a pechito Como dices Pero como no llegaba Su boleto Él compró Un boleto De avión Y después Llegó el otro Entonces Le dejó El boleto A Martín Con Ricardo En su casa Para que Se fuera En el avión Que él tenía El otro boleto Ya comprado Le dejó El boleto Y tampoco Ni así llegó ¿Y qué hacer En esos casos? Pues tuvimos Que improvisar Ahí entre Felipe y yo Cantando pedazos Cada quien Y sacamos El evento Como fuera No nos fue Como esperábamos Pero tratamos De sacarlo Lo mejor posible Ya de regreso A la ciudad Pues platicamos Con él Y él Pues se puso En una postura Medio Rebelde Pero él Era el culpable De la situación Se le dio Un plazo Porque él mismo Se lo puso De dos semanas Para aprenderse El material Porque para Cuál moto De los defectillos Que él tenía Era que se le olvidaban Las letras A veces Y él las había Escrito la mayoría Entonces Él solito Se puso El ultimátum De dos semanas No lo cumplió Nosotros teníamos En mente Ya el proceso De hacer la producción Que seguía También en inglés Y él dijo ¿Saben qué? No me aprendí Las rolas En español Y en inglés Definitivamente No le entro Entonces dijimos ¿Sabes qué? Carnal Pues Entonces ya no Caves aquí Y ustedes ya tenían Ustedes ya tenían El contrato ¿Verdad? Para sacar La próxima Producción No, fíjate Que no teníamos Contrato Nosotros trabajamos Casi siempre Independientes O ya O más bien Ya después De hacer la producción Buscábamos Con quién Y como nosotros mismos Tenían la plan O bueno Ya lo tenían Planificado Ya, ya Incluso O sea A ella se le habían Dado a estudiar Dos canciones Que fue Suicida Y Y Lágrimas Nocturnas Que fueron Las primeras dos Que se habían hecho Para esa producción Ajá Entonces Él de plano Dijo Yo en inglés No le atoro Y dice Háganle como quiera Entonces ya fue Cuando Evers Yo me acuerdo muy bien Porque era el bajista Ajá Fue el que dijo ¿Sabes qué? Pues entonces No tienes nada Que hacer aquí, mano Que te vaya bien Y se fue Sí Y tú tomaste el reto ¿No? Nos quedamos como trío Y con un montón De contratos Para presentarnos Sí Tuvimos dos semanas Para prepararnos Nada más No les dio las ganas No encontramos Que nos hicieran El paro El paro Se puede decir Porque se había Se rumoraba Que posiblemente Entraba Alfonso Vómitos Que fue un ejecutor Y Y el Pechugas Que estuvo en Transmietal También antes de Alfonso también estuvo En Ay se me olvida En Corruptor Corruptor ¿Verdad? Ah sí Apenas los Bueno no apenas El año pasado Los entreviste a ellos Ajá Sí este Y pues al no encontrar a nadie Y tener los compromisos Pues Tuve que aventarme Ahora sí Casi casi Que improvisando Ajá Lo que nos valió Lo que nos valió Es que la gente Nos recibió bien Y este Pues nos quedamos Así Ya después optamos Por buscar una segunda guitarra Fue cuando llegó Guillermo Y este Y quedamos como cuarteta Nuevamente Pero ahora con dos guitarras Así fue como hicimos ya La producción de Lágrimas Nocturnas O Night Que además quedó muy bien Porque bueno pues En lo personal A mí el cambio Me agradó Me gustó como quedó Pero también lo mismo Siento que Que fue incluso A nivel de críticas Fue muy benéfico El tipo de cambio Mira me están marcando Ahorita que debo Dirme a un dueto De canciones Me voy a ir Y bueno Ahorita regresamos Para seguir comentando Esa parte de Night Tears De esta tercera producción Sin embargo Ahorita me voy a ir Con la segunda producción Que es la de Sobre tu cadáver Una producción Que sale en 1990 Que tiene como fecha El 8 de diciembre Pues me voy con Estas dos canciones Sobre tu cadáver Y víctimas del placer Para que bueno pues Escuchen Y bueno y les comento A las personas Que igual no escucharon En el primer corte Pero esta Esta producción Bueno estas dos canciones Pertenecen A una producción Que llegó Que fue La primera producción De metal Hecho CD Es decir Estamos viendo Un antecedente histórico Un poquito más Es la Fue el primer CD De rock mexicano O sea no fue ni de metal O sea fue de rock mexicano El rock mexicano Fue el primer CD El rock mexicano Que se editó Oh pues bueno Que bueno que me Haces esa Corrección Y bueno pues ahí está El dato Entonces escuchen Si va a haber una gran Diferencia en cuestión Musical de la Primer producción Que yo les puse A esta otra Y bueno y vamos Notando una evolución Pero de todo eso Y más Estaremos hablando Ahora que regresemos Así que no se despeguen Señoras Señores Regresamos Corporativo nueve punto com Radio Calidad total por internet Esta sociedad está aquí En la diez noventa punto com Corporativo nueve punto com Radio Calidad total por internet Radialistas y Corporativo nueve presenta Una radio apasionada Sí Chau Todo por internet Cue 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Somos culpables de la corrupción! No se ha hecho esperar. No se ha escrito Jake. No se ha hecho hacer otra cosa. No se ha hecho esperar. 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 ¡Gracias! ¡Soy yo, soy yo! En Fresnillo, Zacatecas Y que bueno, ahí es Cuando digamos se estrena Baudel Ayala como Vocalista en esta Producción y que además Posteriormente ya estaba Saliendo o ya Tenían preparada la edición en español Sin embargo, algo pasa Y nada más sale en inglés ¿No es así, Baudel? Sí, mira Lo que sucedió es que la grabación Se pensó primero en inglés Con la opción de acceder en español Entonces hicimos La grabación en inglés Y teníamos ya también la La versión en español pero No la grabamos al mismo tiempo Entonces Nosotros hicimos esa grabación independiente Nos hablamos con la avanzada metálica Ellos nos proponen distribuirla Y hacemos igual que con La grabación anterior Que fue sobre tu cadáver que también fue independiente Ellos mismos la distribuyeron Y se comienza a hacer el El proceso de distribución Y ellos mismos nos meten a estudio Para hacer la versión en español Ok Pero Tuvieron unos malos entendidos Con el El dueño del estudio Creo que al parecer Fueron Pues económicos No hubo arreglos Ajá No hubo pagos ¿Qué estaba cobrando de más? ¿O? No Yo creo O sea Lo que acordaron Ya habían quedado Pero no hubo liquidez Por el trabajo Entonces El cuate este Nunca soltó la producción Ellos nunca la Trataron de recuperar Tampoco nos dieron la opción De que nosotros pudiéramos recuperarla Porque Para mala suerte A los pocos No sé Dos, tres meses Nosotros esperando la respuesta Resulta que desaparece Avanzada Metálica Y al mismo tiempo Casi el estudio de grabación Porque el edificio Donde estaba el estudio Era parte de Avanzada Metálica Ah Entonces al tener Broncas Pues se separa todo Y no supimos Donde quedó el estudio Ni donde quedó La persona de Avanzada Metálica Y las latas De la grabación Entonces la grabación Se perdió ¿Quién sabe si esta persona Que la hizo La tenga todavía en su poder? Yo Lo que tenemos Y que te mandé Que es lo que está también En el MySpace de La Habana Gracias a Que a mí Se me ocurrió pedirle Al ingeniero de grabación Que me hiciera una copia Del material En un cassette Ajá Para ver si estaban bien Los niveles del transfer De la mezcla Ajá Y ahí incluso Pues pude recuperar Nueve de las doce canciones Que Que este Componían la producción Y eso Una no estaba completa Pues se acabó la cinta Y se cortó un poquito Tiene que ser un poco De feira Viviendo en la oscuridad Fíjate que Incluso Bueno pues Si Esta persona Que tenía Las latas O la grabación Original Y si la tiene En cinta Lo más probable Es que ya se haya perdido Porque la duración De las cintas Son De 10 a 20 años Y bueno Si uno no las tiene Si no las tienes En condiciones Normales Que es En una Temperatura fría Y seca Pues la La cinta Se convierte Se hace vinagre Y se pierde Todavía se hizo Análoga Todavía se hizo En la cinta De media O de 3 cuartos No recuerdo Ajá Esta persona No sabía Lo que tenía En manos En sus manos En aquel tiempo Y menos Si la tiene todavía Porque Pues él se dedicaba Más que nada A producir Otro tipo De grupos Si No le dio Un poco más Poperos Al rollo Más comercial Ajá No este No al metal Uy que Que lástima Y después Bueno pues Ya sale esta Producción Pero la La versión en español Entonces no se comercializó ¿Verdad? No Nunca salió A la luz Hasta Ahora que En enero Hice el MySpace De un MySpace Inquisitor Y que he estado yo Enviándole A la gente Que le ha interesado La música Se la ha estado enviando Por Por mail Les he estado enviando Así como te la hice Llegar también A ti O sea Yo soy privilegiado Si Pocas gentes Tienen El material Incluso hay gente A la que se le ha enviado Completa Las Las Cuatro Producciones En salvador En colombia En estados Unidos A la gente Que le ha interesado Le he contactado Por mensaje Si le gustaría Tener el material Me contestan Que si me mandan Su dirección Y se las voy enviando Uy está suave No es que además Digo ahora Que tú me mandaste Igual para mala fortuna De nosotros Todas las producciones En que si no Las adquirió Denver Que fue con la que Hicimos la cuarta Producción La última ¿Eso ¿Eso fue bueno O fue malo? Pues fue bueno Porque la distribución Fue un poco Más amplia Posteriormente Fue malo Porque Pues no llegamos Nunca a ningún Acuerdo Y cuando Yo presioné Un poco Para saber Que sucedía Con las ventas Y todo eso Descatalogaron El material Estamos hablando De hace unos 10 o 11 años O sea que ellos Ya no lo venden Nomás No lo están O sea Tienen los masters En su poder Pero no lo Reeditaron Y ustedes Ya no pueden Comercializar Su propio trabajo Sí Sí ya pasaron Más de 10 años Además Yo no tengo Ningún contrato Firmado con ellos Claro Entonces yo tengo La oportunidad De si querer Editarlo en otro lado Hacerlo Lo que tengo En sedes Pues se puede Remasterizar De una manera Darle una manita Y sacarlo Y la otra opción Es de que Desde años atrás Tengo yo la inquietud Con Felipe Con Chacón De hacer una serie De una especie De recopilación Y grabar Pues varias de las rolas No sé Por lo menos Unas 3 o 4 De cada producción Con la tecnología Actual Para hacerles Un poquito Más de justicia También a las canciones Claro Porque la música Es buena Ahora Por ejemplo Nosotros consideramos Que ustedes Son una banda histórica Nosotros Los que pues Crecimos Con la música De ustedes Sin embargo ¿Cuáles son las cosas Que ustedes consideran Que lograron Ustedes hacer La diferencia? ¿Nunca lo han pensado? No Fíjate Que no Yo hasta ahora Que Voltea A ver Lo que había hecho En Inquisidor Como te comenté Hace rato Estaba en otras agrupaciones Ajá Si quieres Comentamos algo Eso Pues nunca me había ¿Cómo se puede decir? Apuesto a filosofiar ¿Verdad? Grabar Lo que había hecho Con Inquisidor Hasta que Pues yo tenía Yo creo fácil Pues casi Los mismos 14 años Que no existe La banda De no escuchar Ese material Entonces Lo empecé A escuchar Y dije Bueno No éramos tan malos Para la época Creo que incluso Tal vez estuvimos Un poco Adelantados A lo que nos Colocó a nosotros Y dije Yo creo que Vale la pena Pues que La generación Actual Juzgue Esta música Y es que Sabes que Otra cosa Baudel Por ejemplo Si de repente Ustedes no tenían Un público De otros estados Es que era muy difícil Para nosotros Movernos Por ejemplo Para Para mí Siquiera Moverme a la capital Del estado de Morelos Era difícil No Ahora imagínate Moverse uno Al distrito federal Y también Digamos Los medios de comunicación En cuestión de transportes No eran No eran tan buenos Como ahora Como hoy en día Y era costoso Por tu cuenta Y demasiado tardado Ahora imagínate En aquellos tiempos Ustedes Tenerse que trasladar A otros estados Del sur Norte Este oeste Pues era muy difícil Y fíjate Y fíjate que La mayoría De la carrera De inquisidor Se desarrolló En el interior De la República Mexicana O sea En el DF Se puede decir Que era una zona Segura Entonces nosotros Hicimos mucha más Labor en el interior Y con buena respuesta Supongo Claro Se puede decir Que en aquella época La gente En provincia Era mucho más Adaptada Al evento O sea En el DF Como que la gente Iba más A echar relajo A cotorrear A brincar Y en provincia Iban realmente A apreciar El evento No y es que Ahí tenían Bueno Tenían ustedes Nosotros Que éramos fanáticos En verdad Nosotros También En provincia Pues había Se puede decir Para la gente La banda Había una O sea Los Los Escuchas Del metal Pues Ajá Era difícil Porque ellos Tenían eventos Muy de vez en cuando Sí O sea No tenían eventos Cada semana O como en el DF No Ellos tenían eventos Tenían suerte Cada dos Tres meses O más tiempo Fíjate que ahorita Que comentas eso Por ejemplo Nosotros fuimos Los primeros En organizar eventos De metal En la comunidad De Puente de Ix La que fue una comunidad Donde yo viví Por mucho tiempo Entonces Bueno pues Hicimos Nosotros éramos Los que organizábamos Los eventos Y a veces Entre un evento Y otro Pasaban dos años Sí Es muy complicado Por los costos O sea Si te diste cuenta Tú como Si la haces de empresario Si no tienes La infraestructura Correcta Pues es muy difícil Que la libres O sea Incluso te avientas El evento Y muy probablemente Si tienes suerte Salgas a mano Ajá Lo más seguro Es que vas a salir Perdiendo Fíjate Que cuando hicimos Esos eventos Por ejemplo Metimos Publicidad Empresa Hacíamos copias Y las pegábamos En las rutas Y en las combis En los servicios Autoservicios Y luego También Una estación De radio El 96.5 Tenía un programa Que se llamaba Isparroque Creo Y bueno También ahí Metíamos Este Promocionábamos Publicidad gratis Y Pues yo creo Que si fueron Como 35 40 personas Fueron muchos Y de ahí la mitad Pues gratis ¿No? Pero no nos dolía A nosotros Pagar Eran de la flota Sí Y no nos dolía Pagar ¿No? A final de cuentas Por ejemplo Nosotros Yo sabía Que esos 500 pesos Que me tocó dar En aquella ocasión Que era mucho dinero Al menos Este Ya nunca los iba A volver a ver Pero disfrutaba Cada evento Pues sí Así mucha gente Como a ti te tocó Hacerlo También en otros Estados Lo hicieron O sea ellos Juntaban su Su feriecita Y contrataban Una banda Y se la llevaban Lo más probable Es que no iban A recuperar sus gastos Pero lo hacían Por gusto Por llevar Este Metal O cualquier otro Tipo de rock A su A su gente A su banda ¿Alguna experiencia Que te haya tocado Vivir así padre De cuando saliste A provincia O al interior De la república Durante Pues una gira? Hubo varias Fíjate Que hablando Incluso Ayer Estaba Acordando Precisamente De Doc Mendoza Porque nos Acompañó En la gira Metal Mexicano 92 Ajá Y este Pues ahí Esa gira Estuvo muy Muy este Fuera de lo Normal O sea Para empezar Era una gira Con varias bandas Ajá Porque iba Transmetal Mortuari E Inquisidor Como base Pero a veces Llevábamos A otros grupos Para completar Como Cenotap O algunos grupos Que nos acompañaban En algunas fechas Más aparte Las bandas De cada Estado Donde nos presentábamos Sí Era una o dos Bandas más Pero para esto Íbamos viajando En un autobús Camper Ajá Y pues teníamos Que hacer la comida Entonces imagínate A mí me tocaba Hacer el cocinero Y Uno de mis Ayudantes Era el Doc Mendoza Ajá Y el otro Era Juan Partida Y Teresa de Trampa Ajá Entonces imagínate Todas las que hacíamos Qué suave En una cocinita Como de De dos y medio Por un metro Algo así Ajá Y qué preparaban Teníamos que hacerle De comer como Como veinticinco Gañanes ¿Y qué preparaban? Pues de todo Íbamos a A las tiendas Del servicio Comprábamos De carne Huevo Leche De todo O sea Como teníamos refrigeración Y teníamos estuvo Pues hacíamos de todo Y los veía la gente ¿Y qué decía la gente? Porque bueno Yo me acuerdo De la imagen No, fíjate Que hasta eso No recuerdo Creo que Algunas ocasiones Como en Mexicali Si nos llegaron ahí A ver unas personas Chavas y chavos Que pasaron Ahí Iban a estar en el evento Ajá Y anda Pues invítenos Pues ya los invitamos Ajá Pero sí, sí, sí Era cotorro Porque Pues era pesado Hacer de comer Para tanta gente Sí, claro No Y luego Algo curioso Te veía un enferista Que traía mortuari Ajá Ya terminaba de comer Y siempre gritaba Pedía sus cookies Como de Echa hora De Laredo, Texas Cookies, cookies Que se colgaban En la ventana De la Porque Estábamos la comida Por fuera del autobús Ajá Entonces Se colgaba en la ventana Y pedía sus cookies Oye, ¿qué pasó? Algo Algo chistoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría con esas bandas? Como Mortuari O Zenotap Y fíjate que Mortuari Lo contraté el otro día En 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 el Space Lo localicé Ajá Y al parecer O sea, no estoy muy seguro Pero lo que estuve leyendo En su Space Creo que están circulando No sé ¿O en serio? Porque es que Muchas bandas De las que eran Este De avanzada Metallica Pues Pues Desaparecieron Y a mí me gustaban Un montón Y les he tratado De seguir la pista A muchas bandas Fíjate, por ejemplo Next también tiene Un poquito Que regresó Creo que un año Un año y medio Sí, también estuve Platicando ahí Con los Los patos ¿No? Sí O por ejemplo Con el Con el Corrupter También Ya andan desaparecidos Me costó tanto trabajo Poder localizarlos Pero en verdad Tanto trabajo Sí, un Corrupter Pero No sé No sé quién está ahora Creo que de los que yo conocí De Corrupter Creo que no hay nadie No, ya no No hay Y bueno Yo Y yo conocí como Líderes de Corrupter Era un chavo Que tocaba la batería Que se llama Martín Ajá Y al Vómitos Alfonso Ah, pues ellos Que era el vocalista A ellos Con ellos Estuve platicando Y me contaron La historia Y estuvimos poniendo La música Pues del único Cassette que sacaron ¿No? Este Muy, muy Muy buena Muy buena producción Me gustaba La voz Del Vómitos Este Cuando se aventaba Eso Los Vómitos Sí Muy buenos tiempos Y bueno Y todavía son vigentes Porque la música De ustedes Se mantiene vigente Eso es algo De lo que me ha sorprendido A mí también Tengo que Ahora que hice La página Me sorprendió mucho La respuesta De la gente Tuve que acelerar Yo el proceso De enviarle Invitación A la gente Que yo consideraba Que podía gustar El metal Ajá Incluso De compañeros De otros mismos grupos Este Me metí entre sus amigos Y a ver Quién le podía enviar Una invitación Mucha gente Me la respondió Favorablemente Me agregaron Buenas críticas A la música Totalmente La gente Que escuchó esto O sea Piensa que el grupo Está vigente Que está vivo Que no Pasaron 14 años Desde que desapareció O sea Yo creo que eso es Al menos Yo lo siento como Es un halago En el tiempo Porque son 14 años Que se hicieron Que salió La última producción Pero son canciones Que realmente Se compusieron Hace 16 o 17 años Y las más anteriores Hace más de 20 22 años Oye y además ¿Sabes qué? Por ejemplo La música de ustedes Está como eso Decíamos No tan vigente Tan actual Que pues bueno Hoy en día Todos estamos interesados En hacer Esta plática Esta charla Contigo Digo Si no fuera así Créeme que Que pues no Se les agradece La atención ¿Para qué? Realmente pues Yo creo que Más que por Por mí Yo creo que El inquisidor Tiene este No y es que Tiene una oportunidad De que se le brinde Un poco de justicia Lo que hizo No como integrante Sino como Lo que fue La agrupación No como el nombre Del grupo Lo que dejó Como legado Musical No y es que Sabes que además La banda La gente pues Este cuando se enteró Que yo lo iba A platicar contigo Este quiere estar Al pendiente Quiere saber Qué es lo que Tú respondiste Han estado siguiendo Porque nosotros Hay varias formas Por las que seguimos El interés De las personas Digamos el rating Pues Y el rating Es muy bueno Digo para una banda Que desapareció Hace 14 16 años Y ahorita Estamos anunciando Ok vamos a entrevistar Inquisidor Y la gente Nos está Está preguntando Que cuándo va a ser La entrevista Que en qué frecuencias Que si ya la pueden Descargar o qué Eso es bastante bueno Un saludo Para toda esta banda Que se ha tomado La molestia De preguntar Por Inquisidor Y es que los recuerdan Bastante bien A ustedes Qué bueno Yo también recuerdo A toda la banda Por la que he tocado Y por Lo que quiero También regresar Ya también Es como Cómo se puede decir Casi casi Como si fuera una banda El tratar de regresar A la circulación A esta banda Y a mí mismo También Fíjate que bueno Pues también Debo de comentarle A la gente Que nos escucha Que después de que tú Sales de Inquisidor Bueno No que sales Sino que vas Más que nada Pues cada quien Toma su propio rumbo Y Inquisidor Se queda Solo Pues tú Del 98 Al 99 Empiezas a tocar En una banda Que se llama Grito 16 En el 2000 Apareces en Luzbel En el 2001 En Slamkers 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 Y en el 2003 2004 Con Leprosy Y ahí Hasta el 2007 Bueno Después regresas Al 2006 Y 2007 Y de ahí Te mantienes Actualmente inactivo Bueno Hace Mira yo estuve Lo último que hice Con agrupaciones Fue del Leprosy Fue el año 2003 2004 En 2005 Me despide Por La misma que Por lo mismo Que la última ocasión No lo sé Sí Pero así sucedió ¿Por qué te dijeron Ella Sabes que No La cuestión es que Me dijeron O sea Únicamente se vio O sea ya no te invitaron No me notificaron Hasta la fecha No me han notificado De mi salida en mayo Ok Entonces Este Después Regreso Vuelvo a estar Con ellos Otros dos años Y medio Aproximadamente Y en mayo De 2009 Este Pues pasa esto Que te comento De otra vez La salida Sin que se me notifique Esto Yo ya traía Mi salud Un poco dañada Esto Al mes y medio De que sucedió Esto Caigo yo En el hospital ¿Por qué? Yo creo que eso Fue lo que Lo que a mí me hizo Pues más que nada Tratar de recuperar Mi salud Y regresar Con Inquisidor A la escena ¿Qué fue lo que te pasó? Digo Si se puede Hablar de ello Sí Ahí lo que sucedió Yo trabajo En Una dependencia De gobierno Entonces Pues me he descuidado Mucho En la cuestión De estresarme Del sedentarismo En no comer A tus horas Y cuando comes Pues comes cosas Que no te nutren Que no te hacen bien Ajá Y esto Y esto generó Que se me Desarrollara Tiroidismo grave Ok Entonces caí al hospital Ya en estado De pues ya te vas ¿No? Sí Ya estuve internado Salí Este Todavía ahorita Estoy en tratamiento médico Por eso también Ha sido un poco Más tardado el regreso Es de por vida ¿Verdad? El tratamiento Por tiroidismo Ya se toma La hormona tiroida De por vida Pero aparte de eso Yo tenía tratamiento Con otros medicamentos Muy fuertes Ajá Entonces ahorita Apenas tiene un mes Que me retiraron algunos Y por eso Ha sido un poquito más Tardado El proceso de retorno Ajá Pero Ya estamos ensayando Yo creo que Según mis cálculos Y espero que no me fallen Entre fines de Septiembre A fines de octubre Tenemos que Que empezar a circular Y hay algunas bandas Que estén dispuestas Bueno pues A apoyarlos Digamos en la presentación Claro que sí O sea Eso en el medio Siempre ha habido Mucho compañerismo Entre todos Sí es cierto Yo por ejemplo Ahorita He estado teniendo Comunicación Con un grupo Y no sé si Hayas escuchado De ellos Que se llaman Maldita Profecía De Querétaro Sí Ellos Este Álvaro Que es el vocal de ahí Es hermano de los Sixbeer Y también estuvo Como vocal de Sixbeer Órale Me dijo que en cuanto Esté listo Le avise Porque tenemos que Hacer el retorno Ahí en Querétaro No y además Para que también Nos lo comentes A nosotros Para que estemos Promocionando Y anunciando Cada paso Que estén dando Ustedes También he tenido Otra comunicación Con varios amigos Con Lorenzo Partido De Transmetal Ultratumba Y Anexas Que incluso también Nos dijo Pues bienvenidos Aquí los esperamos Sí Y los de Transmetal Son buenos camaradas Sí O sea con todos No incluso No tanto En la pura legión Metalera O sea hay buenas relaciones Con Vandavosti Con Charlie Montana Con Rodrigo Levario Con Heavy Nopal Con toda la raza Claro Hay aparte De compañerismo Pues de profesión Hay una amistad Con todos ellos Que cuando nos vemos Pues nos da gusto Saludarnos Tomarnos una cerveza Un refresco Lo que sea Sí no y además Por ejemplo Personajes que incluso Ahorita de los que mencionaste Como Rod Levario La verdad Ay es una gran persona Todas las personas Que él trata Todas también Tienen muy buenas referencias Delsa es que me están marcando Que debo de irme ahorita A un trío de canciones Me voy a ir con la de Destruyendo el sistema La de Sofisma Y la de Suicida Una producción Que aparece En En Night Tears Bueno Ya en su edición En español Este Que además Bueno tú ya nos comentaste Cómo es que Llegan estas Producciones Estas canciones A tus manos Básicamente No sé si en alguna Estación de radio Hayan puesto estas canciones En español No Tú las estás bautizando Ah mira que suave Bueno No han salido Más que como te comenté A la gente Que le llevo a interesar En materiales En envío Pero por radio Es la primera estación Que lo hacen Espero que nos des Mucha buena fortuna Para el retorno No pues vas a ver Que así Así va a ser Y sabes que a mí Cuando me las mandaste Yo dije Ah caray De que me he perdido Porque Porque estas canciones Las estoy escuchando O será que ya mi inglés Está muy muy bien No Fíjate que pasó Eso también Decidí Con todo lo que nos sucedió Y dije pues esto También tiene que salir No importa A lo mejor no tiene La calidad que debiera Pero debe de salir Claro no Y a mí me parecieron geniales Este pues bueno Vamos a darle la oportunidad A las personas De que escuchen Estas tres canciones Vamos a regresar Ya para despedirnos Pero bueno Además para comentar Cuáles son las formas De contacto Y todo lo que la gente Quiere saber Para estar al pendiente Del regreso De Inquisidor Así que bueno Pues no se despeguen Señoras Señores Vamos a regresar Solamente son tres canciones Y unos cuantos comerciales Por los comerciales No se preocupen Por las canciones Disfrútela Regresamos Corporativo9.com Radio Calidad total Por internet Yo rojo las reglas Y todo al sistema Nadie me dirá Nunca más Que empiezas a hacer En tu vida Como esta sociedad No necesito razones Para morir Necesito un mundo nuevo Para vivir en paz Chica 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 Al sistema Soy libre de pensar Que todo está mal Nadie me detendrá Porque tengo la razón No estoy loco Creo en la verdad Y la verdad es aquí Es tiempo de luchar Chica 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 ¡Chica! ¡Chica! ¡Chica al sistema! ¡Chica! ¡Chica! ¡Chica al sistema! Sufren la inseguridad hasta el hueso. Pero un hombre que karate sabe, se defenderá por angas o por mangas, aunque se quede en la línea. Clases de Kung Fu y Karate. La única escuela de artes marciales avalada por chipotis sanguinares del Japón. Que te enseña cómo hacer chipotes, picadas de ojo y las tradicionales manitas de puerco. Clases de Karate. Evita el exceso. Yo no sé si creerlo. Estudiante.com. Desde Chilpancingo, para el mundo. La única escuela de artes marciales avalada por chipotis Estudiante. Sin piedad la quiero despegar Sufispa, 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 sufispa Sufispa, 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 sufispa Vive tu bendiga, reza, oración Sobre tu encierto, ahora que la gente no te ve Esta sociedad, total falsedad Mentira, sin piedad, la quiero despegar Sufispa Puente de ixtla.com Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos En el encontraras la mejor diversión para ti ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía Y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero Puente de ixtla.com La mejor opción en internet Desde tu infancia ha sido ignorado La tristeza vive aquí Sin que nadie te tome cuenta Ha sido relegado a la soledad Cuantos años han pasado y sigues siendo ignorado La adolescencia es inquieta La semilla del mar termina en ti Desorientado y sin nadie a quien le ocurrir Has hablado de todo que algo quieres vivir Huches de la realidad Tienes poder sustituir Por primera vez No intentas Ahora quieres morir Recuerdas tu vida De las cosas que nada importante hay Tienes ganas pena Mi conciencia Causará por ignorancia Culparás A tus padres De tu desgracia Culparás A tus padres De tu desgracia ¿De qué forma? ¿Pas con qué efecto? ¿Qué es hacer brigar con tu vida? ¿Para su enero? ¿Una soga o un cuchillo? ¿Por cuál te inclinas? Cóbarte y sensato ¿Tienes morir? ¿Pero no? ¿Pero no quieres vivir? ¡Colpa! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Crío! ¡Soft Graduate! ¡Gracias! 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 No caigas en la oscuridad ¡Y únete a nosotros! ¡Lucha por tu libertad! Escucha LaDiezNoventa.com Con Ulises Osaeta Todos los viernes De nueve a diez de la noche Aquí en LaDiezNoventa Punto com Bueno señores, regresamos 9917736 con el área 626 Para que se comuniquen con nosotros a través de Internet en la cloaca Arroba hotmail.com y que tal estas rolas La verdad tienen, pues tienen poder En, si ya Las canciones en inglés me parecieron geniales Pues bueno ahora imagínense en español Muy muy buenas Oye pues bueno ahorita comentando De las producciones y todo eso Ustedes sacan Una última producción, la que vendría siendo La última producción que se llama La última oportunidad o en inglés que fue El nombre con las que aparecieron que se Llamó The Last Chance ¿Por qué? ¿Por qué ponerla así? Si era la última oportunidad ¿Ya presentías que iba a desaparecer Inquisidor o qué onda? Parece que yo ya presentía que las cosas no iban muy bien Entonces cuando yo sugerí ese título para la producción Chacón Chacón inmediatamente lo aceptó también Yo creo que él también presentía algo por el estilo Entonces en ese tiempo pues ya éramos trío Nada más Que estabas tú, Felipe y Fofoy ¿No? Lleber Lleber en el bajo Oh Lleber Entonces incluso la producción ya la hicimos Casi casi muy a fuerza Ajá Ya este Algunas de las canciones tuvimos que llegar a ensayarlas al estudio Cosa que no hicimos con una de las anteriores Porque llegábamos bien ensayaditos para nada más grabar Esta lo hicimos con muy poco ensayo Incluso te digo que acomodamos unas cosas en el estudio Ajá Las que tienen chance a lo mejor son muy martillos Si no les gusta soltar billetes O sea te dan lo menos posible Sí En este caso de esta producción la hacemos con Denver Discos y cintas Denver Ajá Este Muy forzados casi casi En esta producción incluso Recibí yo una gran ayuda de parte de De un En ese tiempo integrante de De Specimen que era Toño Ok No recuerdo su apellido pero un buen guitarrista de Tijuana Ajá Ahorita por ella le andé reciendo también su Su escándalo, su numerito Ajá Saludos también por el buen Tú y él Él Me facilitó en aquel tiempo El distorsionador con el que se grabó ese disco Órale Porque a mí me habían robado el mío Y no pudimos conseguir por ningún otro lado ¿Te lo robaron el Cuando ya estabas en la producción? No Me lo robaron Pero antes de cuenta que Las producciones normalmente intentas grabar los dones Ajá Ahí me la robaron el domingo que habíamos tocado O sea un día antes Ay Entonces ahora sí que de emergencia Casi casi a la hora de entrar al estudio Pues nos contactamos con amigos Resultó que él tenía el mismo extorsionador que yo utilizaba E incluso se tomó la molestia de llevármelo hasta el estudio de grabación Órale que suave Y ahí estuvo con nosotros en la sesión Estuvo con nosotros ahí Viendo la grabación Este Cotorreando Incluso le tocó ver Unas piezas que tuve que grabar yo en el bajo Ajá Que te digo que ya esto se grabó un poquito forzado Ajá El bajista no sabía prendedor material Entonces tuve que grabar yo unas piezas Yo soy izquierdo Tuve que grabar con el bajo derecho Lo puse a mi lado Me quedaban las cuerdas invertidas Ajá Pero así grabamos unas cancioncitas de esa producción Y salió la producción Pero oye ¿Cuáles eran las señales por las que tú ya considerabas? Por las que yo sentía que ya íbamos Ya era el ocaso Sí La falta de comunicación Fíjate que yo siento que ya Cada quien andaba viendo hacia otro lado Tenía otros intereses Tal vez el mismo desarrollo de lo que habíamos hecho musicalmente No tanto sino como personas Ajá Tal vez ya incluso en la convivencia ya era un poquito aislado Ajá Ya cada quien se convivía por su lado se puede decir Sí Y antes éramos muy unidos Entonces yo creo que ahí ya fue cuando me empecé a dar cuenta que Pues ya no iban muy bien las cosas y Y que nadie O sea hablo de nadie de todos de los que Poníamos parte de nosotros para Tratar de solucionar el asunto No y es que En ese tiempo nos comió la falta de De experiencia y de visión hacia la edad Y es que ya habían pasado 10 años Y en 10 años a veces cambian Pues Las perspectivas Y Pues sí Los fines ¿No? No y deja también A veces puedes pensar 10 años de ver a los mismos Todos los Casi Porque nosotros nos habíamos muy seguido casi todos los días Ajá Pues muchas Se dan muchas cosas ¿no? Igual Todos también ya estábamos viendo hacia otro lado En nuestras relaciones personales De formar familia O O ver otros proyectos Entonces se conjugó todo Y Y Pues al final Se dio la La desintegración No oficial Pero Pues dejamos de vernos Y jamás hicimos el intento Por Por juntarnos ¿Todos tenían la misma edad? Baudel Aproximadamente El bajista y yo teníamos la misma Martín tenía un año menos Y Felipe dos ¿Y a los cuantos años empezaron ustedes? Cuando empezamos Yo tenía 20 años Igual el bajista Martín 19 Y Felipe 18 Bien chavos ¿verdad? Lo es algo Para Aquella época un poquito ¿Para aquella época? Porque ahorita ya los chavos ya empiezan de 14 a 13 años Ahorita ya empiezan antes Sí Ahorita ya ves hasta de 14, 15, 16 por ahí Por ejemplo En En próximas semanas Voy a entrevistar una banda Que se llama Gauchas de Acero Y los chavos Este Pues ya han tocado Tocan con Rata Blanca Porque los apadrina Barilani Y andan Andan sobre 14 años 13 años Y tocan bien Los gauchos de acero Pero bueno Este Pero para aquella época Porque además Lo que ya habíamos platicado Pues el hacerte de una guitarra No era como Mira mi hijo Aquí está tu guitarra Y hazte de ella Y luego Para hacerte de pedales Hacerte de distorsionadores Etcétera Una guitarra O sea una buena guitarra Era imposible Es una guitarra muy económica Muy apenas que sonaba Y muy dura Para la gente Que sabe Que es músico Que es guitarrista Una guitarra Que verdaderamente Era muy Muy rústica Muy rígida Nada más Que cumplía Con el sonar Y tener el cuerpo De guitarra eléctrica Nada más De una pastilla Supongo ¿No? Y más Algunas Cuando ya tenías Otra posibilidad Era la de cambiarle pastillas Tenías que hacer otra inversión Y infinidad de cosas O sea Si eran tiempos muy difíciles Ahora tú puedes conseguirte Una buena guitarra Muy buena guitarra Hasta en crédito ¿No? Además O por internet Caray también Sí Pero tú Con facilidades De pago Claro Antes no existía eso Antes no Y por eso es que Pues tenían que empezar Un poco más grandes Oye pues ya El tiempo Nos está Nos está comiendo ¿Cuáles son las formas De donde la gente Puede contactarte Donde la gente puede Pues tus fans La gente que Los conoció a ustedes O los está conociendo ahorita Pues directamente La página del MySpace Es www.myspace.com Diagonal InquisidorMex InquisidorMex Hay otra página Que es InquisidorMex Que es la de Chacón También Pueden visitarla Ok Y la que yo tengo Es la InquisidorMex Digo Perdón InquisidorMex O sea Recordando Es InquisidorMex Y tú eres El que te encargas De responder Y todo eso El que llevo Esa página Y Felipe lleva La InquisidorMex Que también La sigue atendiendo Todavía Tiene su página De Inquisidor Tiene la de Chacón Y tiene su Del proyecto Sí Que también Lo tiene ahí De regresar Inquisidor Bueno pues Me comentabas Que Felipe Chacón A lo mejor Ya no regresa ¿Verdad? Mira yo hablé Con él Hace Ya aproximadamente Tres meses Dos meses Tres semanas Para ser exactos Le comenté La inquietud De que yo quería Regresar a la Circulación Enquisidor Que me gustaría Que él participara Conmigo En el proyecto Y cuando Recibí la respuesta De él O sea Le echa Otras Cositas más Pero eso Era lo Elemental Me comenta Me comenta Que Pues a él Más que nada Le interesaría Regresar Enquisidor Pero nada más Para hacer Producciones Para grabar Una recopilación Y una producción De material inédito Ok Entonces a lo mejor Queda Dice Pero Me dijo Sin embargo Pues nos ponemos De acuerdo Platicamos Y aterrizamos Ideas A ver que sale Pero hasta la fecha Pues no Ya no se contactó Yo le dejé Mi fono Mi email Y pues hasta la fecha No Yo sé que tiene Otros proyectos Suyo está ocupado Porque eso yo fue Lo que le comenté También Y este Pues no No me ha regresado La respuesta Lo voy a tratar De localizar de nuevo A ver que Que sucede Yo mientras estoy Ensayando con estos chavos Que pues le están Echando ganas Y yo creo que Merecen una oportunidad También porque Están chavos todavía Los dos que te comenté Son chavos todavía Que va a hacer Su Su bautizo Como músicos En el metal A nivel profesional Bautizo de fuego Exacto Porque Yo se los he hecho saber Que sobre todo Al baterista Que tiene un paquete Bastante fuerte Y que Por otra No puede fallar Claro Y luego Pues bueno Pues ya también Felipe Pues ya Con familia Con hijos Pues ya Hay otros Pero fíjate que Eso no es tanto Lo que nos lo ha detenido Yo creo Lo que pasa es que Él tiene muchos proyectos Toca con su Proyecto SIC Y luego sale Y luego sale De repente A giras Allá a Estados Unidos Con Pues con quien Lo invite Y también anda Tocando con De cajón Con Batis Cuando viene O cuando sale A otros lados Con el Javier Batis Es verdad Y tiene mucho Mucho trabajo En ese aspecto Como músico Yo lo comprendo Pero sin embargo Pues a mí me hubiera gustado Y es más No pierdo La esperanza De que algún día Se incorpore En Quisidor O que hagamos algo juntos Porque lo hemos platicado Ya varias veces Pues bueno Yo voy a estar Eber se retiró Definitivamente De la música ¿Quién? Eber el bajista Ajá Y el otro guitarrista Guillermo Elis Araraz Pues está en En un grupo Que se llama Oscuriam Órale Pues sabes que Ojalá Y pues Este Pues ahora Con este Nuevo inicio Que ustedes van a tener Pues bueno Ya vengan con toda la vibra Ojalá Y los pueda ver En el canal De TBR3 Allá en el El programa De Rocky Actualidad Este programa Que el buen Johnny Johnny Cruz Está dirigiendo Ojalá Y espero verlos Ahí en En televisión Así que bueno Pues una recomendación Al buen Johnny Para que Los esté invitando Y estén apareciendo Pues ahora Que ya ustedes Retomen bien La batuta Y la escena Del metal Y pues a nosotros Que hemos gustado De su música Por muchísimo tiempo Pues qué bueno Qué bueno Que están regresando Qué bueno Que en lo personal Este Me aceptaste Esta llamada Esta plática Yo sé que bueno Pues tú Tienes que trabajar Mañana Pero que bueno Pues que te has tomado Este tiempo Para platicar Conmigo Y para que toda la gente Pues te escuche Como te comentaba Hace rato Cuando comentamos Y anunciamos Que te íbamos a tener En este programa Pues mucha gente Nos empezó a escribir Nos empezó a A preguntar Que en qué momento Y cuándo Iba a ser la La entrevista Y bueno Pues ahora En este momento Pues ya los están Escuchando Y pues muchísimas Gracias Baudela En verdad Muchísimas gracias Pues un agradecimiento Para toda esta Esta raza Como lo dijimos Hace rato Que se preocupa Por las bandas Del metal Y pues un saludo También para toda La que nos pueda Llegar a escuchar Aparte Y pues invitarlos De nuevo A que inviten A que visiten La página De Inquisidor www.myspace.com Diagonal Inquisidor Mex Y este Pues ahí Los mantendremos Informados De lo que va a estar Haciendo la banda En el futuro Y a quien le interese El material Igual podemos enviárselo Como lo comentamos Al inicio también Ajá Por correo ¿Verdad? Claro que sí Yo creo que es más A lo mejor es tardado Pero es más seguro Y no hay intermediarios Que puedan hacer Algún mal uso O también O sabes que incluso Bueno pues ahorita Por lo que comentabas Pero es que también Hay unos hostings En el internet Que uno sube la producción Y ya le da una oportunidad A las personas Para que las descarguen ¿No? Este Esa es otra También es esa opción Aunque a veces Es un poco complicado Sí claro Pero ya está tan saturado El asunto Que no te deja hacer nada Pero por lo pronto Yo les recomiendo A las personas Que Las personas Que no hayan escuchado Además sabes ¿Cuál es la onda De que yo siento Que así El vínculo Es más directo ¿No? Del grupo Con una banda Con la raza Que le gusta El tipo de música También Sí es cierto Sí Sí estás en En lo correcto Y sabes que también Para las personas Que no hayan escuchado Completo esta entrevista Y que estén diciendo Uy de que me Pues de que más me perdí Pues bueno Recuerden que pueden Descargar esta entrevista A través de esta dirección www.la-cloaca.podomatic.com O incluso también pueden hacerlo A través de www.lacloacainternacional.com Que es nuestra Pues nuestro actual O nuestra nueva página Nuestra nueva dirección De este programa Recuerden que también Tengo MySpace MySpace.com Diagonal La Cloaca Internacional Muchas gracias A las estaciones de radio El 97.3 FM La Voladora Radio 98.4 Radiópolis Allá la Intrépida Al Toca Toca En Colombia A la 10.90 Aquí en Estados Unidos Y a todos los portales De internet Que pues Pues nos están Transmitiendo Y retransmitiendo Incansablemente Para que ustedes Puedan escuchar Las entrevistas Y a sus artistas Favoritos Y pues nuevamente Baudel Muchísimas gracias Por esta charla Al contrario Gracias a ti Por darnos la oportunidad De explicar Y de dar información Sobre el retorno De La Habana Claro Y pues bueno Pues muchas gracias Allá atrás De Vidrios R22 Y Anet Melgarejo En controles Y Mike Ove Como ingeniero de audio Recuerden que yo fui Soy Seré Ulises Ozaeta Nos estamos viendo La próxima semana Así es En esta Su frecuencia Su frecuencia favorita Así que no me queda Más que decirles Adiós Ay por cierto Me están diciendo Que con que canciones Me voy a ir Me voy a ir Con la canción De Bastardo Y la de Es muy tarde Estas producciones Que es de 1996 La última oportunidad O The Last Chance Así que Pues señoras Señores Disfruten estas canciones Ahora si si Yo me voy Adiós ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? No te estamos a når Quiero ver tu sucia cara Cantando en el frenaje Quiero ver tu asquerosa voz Cantando en la resaca Vas a limpiar el baño Con tu sucia lengua Vas a comer un plato De tu linda historia Porque eres un bastardo Eres un bastardo Bastardo Porque eres un bastardo Eres un bastardo Bastardo Yen Gracias por ver el video. 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 Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiopolis. FM 98.4. Página web www.lavoladora.net Usas MySpace? Agréganos en myspace.com diagonal la voladora radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La voladora radio. La voladora radio. La voladora radio. 97.3. La voladora radio. 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 Mi mente está en la voladora radio. Mi mente está lista aunque no sé para qué. No soy un saco, tampoco un pecador. No soy un saco, ni un saco, no sé para qué. No soy un saco, no soy un saco. No soy un saco, no soy un saco. para hacerme en tu frente Es muy tarde solo una muerte real Es muy tarde es el día que naciste Subtra X Ahora, ya, 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 ya. Disculpe. ¡No! No, ya, 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 ya. Ahora, ya, ya... Seguire. Ya. Seguire. Es muy tarde, solo la muerte es real Es muy tarde, para hacerte comprender Es muy tarde, solo la muerte es real Es muy tarde, para hacerte comprender Es muy tarde, solo la muerte es real Es muy tarde, para hacerte comprender Es muy tarde, solo la muerte es real Es muy tarde, desde el día en que naciste Solo la muerte es real Solo la muerte es real Solo la muerte es real Radialistas y Corporativo 9 presenta La muerte es real La muerte es real Algunas veces, quiero desaparecer de este mundo Más no puedo Debo seguir viviendo aquí Algunas veces, me pregunto ¿Qué hago aquí? Y después no hay Ya no sé ni quién soy Siempre, siempre Ha sido así Todo el tiempo, sea de noche o de día Busco algo importante en mi vida Todo el tiempo, me busco a mí mismo Mi respuesta no hay Mi respuesta no hay Ya no sé ni quién soy Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Ha sido así Alguien, que le ayude o de día Que mis ojos, sobre la vida 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 Todo el tiempo, sea de noche o de día Todo el tiempo, sea de noche o de día Me busco a mí mismo Mi respuesta no hay Ya no sé ni en qué soy Siempre, siempre Has sido así Tiene el color, tiene el negro y el amor Tiene el color, tiene la realidad Ni el color, tiene la realidad Ni el color, tiene la realidad ¿Qué olor, tiene la identidad? Tiene el color, tiene la oración, el amor ¡Suscríbete al canal!